Mira el aire que se entona, da colores al jazmín Cada vez que asoma sirenita en el mar gris Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Corre, corre alma sola, no te abrumes al partir Y cantando implora que el viaje no tenga fin Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Calor de la salamandra que reina en este salón Como un arema blanca va calando el corazón Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Tira el ancla sin demora Si la oyes por ahí De alta mare cantora Sirenita, sirenita, coralí Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Ay, ¿dónde, dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Ay, ¿dónde dormirás? Ay, dime dónde encontrarás tu voz Ay, dime dónde encontrarás tu voz